En el barrio San Luis estarían las primeras empresas ladrilleras de Quito, y una de estas nos abrió sus puertas para mostrarnos cómo era el trabajo que realizaban y sus anhelos de volver a operar. Cecilia Pila Luisa nos relata cómo era la zona cuando su familia llegó a este lugar. 50 años yo vivo aquí, por este sector. Cuando recién venimos era esto un campo y había unos galpones donde trabajaban una empresa italiana, pero con el pasar del tiempo ellos dejaron de hacer los jaboncillos porque ahí hacían jaboncillos, trenzados. Ella cuenta también que eran 10 personas de su familia las que hacían estas labores y cómo las desarrollaban. Nosotros cavábamos la tierra, cavábamos la tierra, le golpeábamos y la cerníamos a veces para que estese bien, bien, como se dice, compacta para que se pueda hacer el barro. Entonces ahí le dejábamos remojando de un día a otro, le hacíamos una cochita y le poníamos agua y le dejábamos al otro día. Y de ahí veníamos, pisábamos el barro, pisábamos con los pies y le hacíamos el barro. Y de ahí teníamos unos moldes de madera y ahí los hacíamos los ladrillos. Nuestros ladrillos se han ido, pero hasta dónde no se han ido. Porque por el valle, por Tumbaco, por Cumbaya, por todo, por todo Quito más bien dicho nuestros ladrillos han andado. La mujer atesora estos momentos considerados importantes en su vida. Bueno, a mí son bonitos recuerdos porque mi niñez, bueno, mi adolescencia lo pasé bien porque era, como digo, para mí era como un juego. Porque cuando a mí me gustaba exponer el barro en los moldes porque era con la carretilla. Entonces a mí me gustaba eso. Entonces yo era las carreras, es decir, que yo cogía y alzaba y era muy bonito. Su hermana Patricia coincide con ella y agrega que además de la diversión, también cumplían con sus responsabilidades. Bueno, en esa época como uno era niña todo era nuevo, para uno era algo novedoso. Trabajábamos ayudando a nuestros padres, haciendo lo que avanzábamos. Al mismo tiempo coordinábamos con el estudio. La mañana íbamos al estudio, la tarde íbamos a ayudar a trabajar, en la noche hacíamos los deberes. La lugareña reitera que sus padres fueron los pioneros en esta actividad. Mis padres trabajaron en las primeras ladrilleras, justamente acá en el barrio de San Luis. Luego ya con la sabiduría que dio ya la experiencia, pues se trasladaron ya directamente y ellos fueron los pioneros en la ladrillería justamente de acá, de atrás de San Luis. Patricia explica que ahora la fábrica está cerrada, pero aspira que pronto vuelva a funcionar. Nuestro anhelo sería seguir trabajando, una en esa situación, otra que totalmente con la llegada del bloque el ladrillo se extinguió y poca gente es lo que trabaja con ese material, aquí en Quito especialmente, que era nuestra puente de distribución. Estos son los deseos de una familia pionera en la construcción de ladrillos en la capital y que quisiera que esta actividad, con toque artesanal, no desaparezca. Con imágenes de Karina Defas, reportó para Extra, Stalin Carrión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!